Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso este mes vamos a utilizar los arcanos mayores de Baraja Rider White Rosacruz. Sacamos y desplegamos la lectura con Baraja Rider White Holograma. Vamos a sacar dos consejos del tarot Osho Zen y por último un consejo de Lenormann para ver la conclusión de la lectura. Así que bueno, vamos a empezar. Acuario, como siempre digo, pone acá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y además vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son acuario, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo el vídeo semanal, así que no te olvides. Compartir el vídeo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Para lecturas privadas escribirme a supernova.tarot.2019.gmail.com o ingresar a mi página web www.supernova-delmedio.com Acuario. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Muy bien. ¿Qué hará al respecto? ¿Cuántas espadas que hay en esta lectura? Área de la... ¡Uh! Ok. Área de la mente a full para Acuario. También las espadas, se habla de los signos de aire. Super Acuario. Vamos a ver. Dos consejos de ellos en... La misma carta que salió en el signo anterior. Y... Conclusión. Otro arcano mayor. ¿Cómo están los arcanos mayores? Están siendo muy puntuales los mensajes. A full. A full. ¿Sacamos un consejo de la norma? Bueno, salieron dos cartas. Leemos las dos. El anillo y el árbol. ¡Wow! Muy buenas cartas. Dejamos ahí. Corremos o yo sé. Acá en el medio, sí. Están también vistas en la lectura. Muy bien. Lo primero que voy a hacer, Acuario, es... Hablar sobre la energía predominante de la lectura. Lo que estoy viendo. Y... Me salen muchas cartas de desconfianza, Acuario. Sí. Realmente, si esto te sentís... Que la energía de esta lectura es súper... Es súper... Adecuada a tu situación. O que ves que, bueno, claramente... Se acopla con lo que vos estás sintiendo. Esto puede ser una lectura espejo, ¿ok? Quédate ahí, cartita. Ahí está. Muy bien. Bueno, listo. No tengo que tener más. Vamos a hablar. Entonces veo esa energía. La energía de... La desconfianza, el estrés. La situación que no es... Todavía muy conclusa. La indecisión. Situación de agobio. Situación de tristeza, desapego. Desapego. Bueno. En fin. Voy a decir los signos involucrados. ¿Sí? Pisces, Acuario, Leo, Capricornio. Aries, Virgo. Bueno. Esos serían los signos. Igualmente, aunque seas Acuario ya... Esta lectura es para vos. ¿Sí? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del diablo. Acompañado del nueve de espadas, cinco de copas, ocho de espadas y la reina de copas invertida. A ver. Cuando salen estas cartas de los sentimientos, yo interpreto que esta persona está queriendo tapar sus sentimientos con otro tipo de acciones. ¿Sí? Que está tratando de... Como sabe que la situación en este momento es de separación y lo comprende perfectamente, está tratando de que los recuerdos y el desapego no sean tan dolorosos. ¿Bien? Pero bueno, es una persona que está pasando por un momento de dolor. Esto está muy involucrado en una relación que finalizó hace poco. Si esto finalizó hace más de un año, yo creo que aún seguís moviéndole el piso a esta persona. Porque, bueno, más que nada el cinco de copas me habla sobre alguien que se aleja de los sentimientos aún teniendo el corazón involucrado. ¿Sí? Y... También puedo orientar la lectura a una relación de tres. ¿Sí? Donde claramente hablamos de infidelidad, de engaño. O una situación que no está por sobre... O sea, quizás no esté consumada, pero sí está la situación de tres. O sea, acá hay un tercero en discordia. No sé bien qué situación puede ser. Quizás es alguien que no está... Que estuvo. Un ex que regresó. Esta persona tiene una indecisión muy grande. Porque tiene un apego muy grande hacia una persona. Pero sabe que vos sos como su evolución. Entonces no sabe qué hacer. Si tirar para el lado del apego o tirar para la evolución, el futuro. Yo creo que sentimentalmente es una persona que en este momento está pasando por mucho estrés. En cuanto a los pensamientos, me sale la luna que habla sobre una situación oscura. O sea, una situación que no se ve a simple vista. Engaños dichos por atras o situaciones que no están cerradas del pasado. El paje de oros, la reina de bastos, la muerte de los arcanos mayores invertida. Es una persona que no está queriendo ir más allá de lo que tiene, digamos. Tampoco está poniéndole mucho asunto mental a la situación. Es como que se está dejando llevar. Sí me hablo de una persona que está triste. Tiene una energía muy triste esta semana. Y bueno, quisiera ir buscarte y estar con vos. Pero a la vez tiene un pasado que no logra resolver. O un presente. Porque puede ser que esté en pareja con otra persona. Y no resuelve para estar con vos. Acciones a futuro, acuario. Me sale el rey de espadas, el diez de espadas, el tres de copas invertido. Acá están los de la relación de tres. Acá hay una decisión que se toma a rajatabla. Inamovible. Acá está la decisión de estar solo o sola también. Yo creo que esta persona está re agobiada. Y lo mejor que podría hacer es estar solo o sola en este momento. Terminar con sus temas personales amorosos. Y empezar a evolucionar como individuo. Como persona libre que uno es. Creo que el mejor momento de enamorarse y estar con alguien es cuando uno se ama a uno mismo. Esta persona está en ese proceso. Realmente acá hay un tema de inseguridad muy grande. Pero su anhelo es como que él, su realidad es como más conflictuada siempre. Y vos le das paz. Yo creo que esta persona claramente es una cuestión de que, bueno, tiene que darse cuenta de una vez por todas. Lo que es mejor para la mente, para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Acá me sale la carta de Oshusen. La carta de darse cuenta. La carta de la conclusión. Cuando decís, claro, es así. No hay que vuelta más que darle. Acuario, claramente esta persona tiene muchas ganas de comunicarse, ¿sí? Pero no lo va a hacer. No veo acción en estas cartas. No veo movimiento. Tengo un problema que esté pensando en vos. Que esté recordándote. Pensando cómo estás. Pero bueno. Creo que le quedaron muchas dudas. Le quedaron muchos grises. No fue, no sé, algo blanco o negro. O se terminó el amor, listo, cada uno por su lado. No. Hablamos de una situación donde quizás se sintió súper traicionado o traicionada. O vio que había muchas cosas enredadas y mentiras y cosas que, no sé. Es lo que te puedo decir con las cartas que veo, Acuario, ¿sí? En las cartas yo sé que salieron, bueno, el árbol y el anillo. Las dos cartas hablan de compromiso. Las dos. También me genera esta carta el tema de la introspección. De que debe haber muchas personas que también estén en una etapa espiritual. Donde estén quizás atravesando el tema de apertura de chakras. Una introspección muy grande donde, no sé, te hace darte cuenta de las situaciones. Cómo las abordás. Por qué las abordás de esa manera. Qué problema tuviste que te hizo empezar a abordar situaciones de una manera o de la otra. Esta persona está claramente haciendo introspección muy grande en cuanto a su carácter. A su manera de expresarse. Y el anillo habla mucho sobre un deseo no cumplido. Y las ganas de que en algún momento puedan retornar y puedan evolucionar juntos. Así que no veo acá cartas definitorias en cuanto a algo de decir pasar páginas. Yo creo que es algo momentáneo que, bueno, puede ser que hayan pasado años. Pero hay veces que tienen que pasar muchos años para poder volver a elegir a una persona, ¿sí? Así que Acuario, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. A mí la verdad que me encantó. Yo creo que, bueno, habla mucho sobre quizás también el momento que estamos pasando ahora. El confinamiento. De claramente tener que estar uno dentro de un lugar y usas más la cabeza, pensás más. Y eso está bueno para muchas personas que logran sanar heridas del pasado. Así que te lo recomiendo. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, activa campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Te mando un beso grande, Acuario. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de Abril. Dejame tu comentario, me olvidé de decirte. Me encanta cuando me dejan comentarios debajo del video, mientras que sean con buena onda. Quedan en el canal, ¿sí? Beso grande, Acuario. Hasta luego.